Nuestra visita nos lleva a la zona arqueológica de Yashuna, un lugar rodeado de milpas y densa vegetación. Esta zona arqueológica estuvo comunicada con Chichen Itza y Koba, esto mediante sacvés. Esta piedra usaba el chamán para limpiar mediante el agua sagrada, el agua sagrada provenía de la lluvia. Aquí lo tienen equipo, prácticamente este era el mercado de esta zona maya. Miren prácticamente las estructuras que podemos encontrar acá, vean es muy interesante, aquí está prácticamente la pirámide. Es espectacular poder observarla. Yashuna alcanzó su máximo esplendor entre los años 900 y 600 a.C. Las huellas encontradas en la zona revelan que la ciudad tuvo una agricultura intensa y que debió ser sustenta a numerosa población del norte de la península, aunque después fuera abandonada y destruida mucho antes de la llegada de los españoles alrededor del siglo X o del XI. Esto que estamos viendo era lo que era conocido como la mesa de sacrificios, donde por su nombre se indica, aquí pues había los sacrificios de los antiguos mayas. Otra de las zonas interesantes de este lugar es el observatorio. Podemos apreciar las siluetas de circunferencia que hay en la punta de esa pirámide. Las recientes exploraciones arqueológicas empiezan a mostrar datos importantes de la ocupación del sitio. Algunas subestructuras han localizado sepulturas de sus antiguos pobladores y anteriores al siglo V d.C. y contemporáneos a los de Uxquintoc. Ya esta área pues está prácticamente más amplia. Acá hay más zonas arqueológicas, más bien más asentamientos mayas. Y bueno, me estoy guiando por un pequeño mapa. Bueno, como su nombre lo está indicando, acá prácticamente estamos en la zona donde los mayas jugaban al juego de pelota. Este juego que los mayas pues inventaron y que prácticamente si estoy mal o estoy bien, creo que el que ganaba era el que sacrificaban. Vaya manera de motivarte a ganar un juego. Pero bueno, así es parte de la historia y de la cultura de los antiguos mayas. Miren, está increíble todo este lugar. Este lugar sí que es extenso, más al fondo, tenemos más estructura. Realmente hay mucho que recorrer. Ahora nos encontramos en el Acrópolis y vamos a introducirnos en esta parte. Esta es la zona de Popona. Wow, está interesante. Está prácticamente impresionante. Vean cómo está el edificio. Sin duda, pues es un lugar increíble. Miren aquí los grabados mayas. Estos grabados que sin duda pocas veces vamos a encontrar en nuestras exploraciones. Pero que gracias pues a estos trabajos de recuperación podemos contemplar todavía y damos una idea de lo enorme que dan estos edificios. Así como entender la grandeza de los mayas al momento de construir prácticamente estos lugares. Ya que pues esto no se levantó de la noche a la mañana. Y vaya, qué increíble lugar. Algo para apreciar todo lo que tenemos en nuestro hermoso estado de Yucatán. El lugar es así que son pocos conocidos. Aquí al momento de bajar también podemos ver el resto de sartenejas. Es impresionante este lugar, reitero. Ahora vamos a ver el edificio número 10. El cual prácticamente era la tumba del rey. Como pueden notar el lugar está enorme. La altura incluso. Desconozco cuántos metros tiene. Pero lo vamos a estar investigando para ponerlo en este video. Y se pueden dar una grandiosa idea. Vamos a proceder. A subir y contemplarlo. Como puedes notar también hay orificios. Y esto posiblemente también sea nido de algunas serpiendas. A pesar de que pues viene gente a visitar estos enigmáticos lugares. Es increíble. Ver toda esta área. De alguna manera menos intacta. Que otras cosas. Y todavía se abre el lugar. Y te invita a explorarlo. Prácticamente. Wow. Está impresionante. Y seguimos. Adentrándonos más. De hecho se ve. La gente pues se las ha engañado. Para que el acceso sea. Lo mejor. Y aquí prácticamente. Hemos llegado a una de las partes finales. Del área. Voy a seguir subiendo. Con mucho cuidado. Y pues prácticamente. Esta es la punta de la pirámide. Mira cómo se encuentra. Ya prácticamente he llegado pues. A la punta. De este lugar. Mira cómo se ve la vista. Así se ve la vista desta acá. Creo que este es el edificio más grande que. Con que podemos encontrara en esta zona arqueológica. Esta ya es la área del palacio de las cinco puertas, observen cómo se encuentra en estos momentos y si avanzamos por este camino podemos encontrar el otro palacio que es conocido acá como el palacio de las tres puertas, una zona arqueológica bastante interesante la que estamos visitando en estos momentos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!